oye que lo que fue sin querer que nos juntamos aquí la gente dura como fue como fue ella es kelly la de fue sin querer.net no bulto muy básica en la casa oye oye lo que viene por la calle matando es money money no hay que echar o nada también viene por ahí varios demagogos da un poquito de los demagogos tambien money 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 big wasica en la casa tu sabes con la gente dura que fue sin querer pues no tomo aqui sin querer sin querer pero fue un sin querer queriendo porque ninguno son de neapos sin querer queriendo fue sin querer queriendo y no temas que el chavo nunca temió el chavo sin querer no hay oye todo eso te lo va a encontrar en fue sin querer.net como que fue? fue sin querer.net y donde van a encontrar eso? fue sin querer.net fue sin querer.net fue sin querer jajaja jajaja mi cuarto estudio ay es que no queremos pasar cinco y más que quince la verdadera te tos o los veo puntores o los veo puntores mi cuarto estudio no muda